El Centro Arqueológico San Andrés al Occidente salvadoreño fue el escenario para la celebración del solsticio de invierno. Sacerdotes y sacerdotisas mayas conmemoraron el día más corto del año, una oportunidad para conectarse con sus ancestros. Por lo tanto, para nosotros los indígenas el día del solsticio es bien importante porque nos permite elevar plegarios al Creador y especialmente hoy que estamos aprovechando la energía de la mujer, porque hoy tenemos esta energía en este ciclo que estamos atravesando y que las mujeres es un llamado para todas ellas, que son momentos de reflexión, de despertar de conciencia. Las ofrendas al fuego permitieron que los asistentes compartieran sus deseos y peticiones para el próximo año, que según los estudios de los sacerdotes será tiempo de cambio en muchos aspectos de la humanidad. Y ser más congruentes con la armonía de la madre tierra, el respeto a la madre tierra. Tenemos que entrar a un mundo donde tengamos tecnologías y formas energéticas más limpias y armónicas para el planeta, ya no más petróleo si tenemos energía procedente del sol, del aire y otros, ya no por qué seguimos contaminando. Este día las celebraciones de la muerte del sol y su renacimiento se extienden en diferentes países del mundo y para los indígenas salvadoreños es una oportunidad para concientizar sobre el daño que los humanos están causándole al planeta y poder rectificar. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.